Me lo dice el corazón No me quieres ni yo a ti, vivir juntos es sufrir y una máscara llevar Se volvió una maldición, casi casi una obsesión, la costumbre pudo más Pero ya se terminó, tú te marchas como yo a buscar felicidad A quitarnos las caretas, a enfrentar la realidad No prometo ni prometas que nos vamos a extrañar Lo repite el corazón, urge la separación, el idilio se acabó Es mejor decir adiós que seguir muriéndonos y fingiéndonos amor Música A quitarnos las caretas, a enfrentar la realidad No prometo ni prometas que nos vamos a extrañar Lo repite el corazón, urge la separación, el idilio se acabó Es mejor decir adiós que seguir muriéndonos y fingiéndonos amor No prometo ni prometas que seguir muriéndonos amor